Italia y con esta postal lo saludamos a nuestro compañero Marcelo Dalos. Mirá la presentación, ¿no? Mirá lo que... Pero él está ahí muy cerquita, le vamos a preguntar qué tan lejos está. Marcelo, ¿cómo va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes. Un gusto enorme, muy buenas tardes Marina, Mariano, un placer de mi parte. Realmente maravillosos lugares de Italia, ¿no? Afortunadamente. Estaba escuchando a nuestro ministro de salud de la nación que tenemos aquí en Italia que ya comenzó a anticipar el plan de vacunación contra la gripe, contra el COVID-19 porque nosotros nos estamos acercando en invierno efectivamente, ¿no? Y claro, veía Venecia, veía la Fontana de Trevi, la cantidad de gente que hay en estos momentos di media pasadita de la noche y pensaba, no me puedo olvidar de esas imágenes de las ciudades italianas completamente vacías de turistas de Sudán. Una cosa impresionante, ¿no? Va a ser muy difícil que nos podamos olvidar de esas imágenes sobre todo para un país que vive de turismo como es Italia. Sí, bueno, ahí en la pandemia, ahí estaba la Fontana de Trevisola, Venecia sin turistas solo con los originarios, los domiciliados en el lugar y hasta volvió cierta fauna, ciertos animales volvieron a las aguas de Venecia. Sí, fue noticia. Volvieron a las aguas de Venecia porque habían abandonado el lugar, asustados por la cantidad de gente. Bueno, la naturaleza como que empezó a avanzar sobre lugares que están minados de humanos en la pandemia y esa postal fue única, única. Llegamos a ver el agua transparente de Venecia, algo que nunca la vemos, efectivamente hasta delfines navegando por los canales, con eso le digo todo, ¿no es cierto? Marcelo, bueno, vamos a meternos en el tema, estaría muy lindo seguir recorriendo todo Italia allí, pero bueno, tenemos algunos temitas como para estar hablando, por ejemplo, el económico y que vuelve a subir el costo del dinero en toda la zona euro, así se termina, digamos, contanos un poco. Con mucho gusto. Bueno, recién ustedes hacían referencia que el Banco Central argentino no va a estar aumentando los tipos de interés, porque están convencidos desde el gobierno nacional que la inflación está bajando en nuestro país. Bueno, la inflación nosotros acá en Europa la tenemos, y otro que, sin hacer comparaciones con cifras nominales, pero el impacto que la inflación tiene para un consumidor argentino es el mismo impacto que tiene la inflación actual que tenemos en Europa para un obrero, para un empleado, para un jubilado del viejo continente. Queridos amigos, ¿no? Y como los funcionarios del bloque comunitario quieren que en la zona euro, o sea, en los países que adoptan la moneda única del euro, que son 20 naciones, como ustedes saben muy bien, los funcionarios quieren que volvamos a tener una inflación interanual, escuchen ustedes, del 2%, como la que teníamos antes de la guerra, no hace otra cosa el Banco Central Europeo, el banco emisor de la moneda única europea, de aumentar los tipos de interés, que ha llegado ahora al 4,5%. Es la más alta en los últimos 20 años. Y no hace falta ser un gran economista para darse cuenta que cuando el Banco Central, y estamos viendo las imágenes correspondientes, aumenta los tipos de interés, automáticamente todos los bancos de la zona euro aumentan los intereses. ¿Y quiénes van a ser los más damnificados? Las familias. Las familias, por ejemplo, europeas, que tienen que seguir pagando sus cuotas variables de un préstamo hipotecario que han tenido que pedirle al banco para comprar su propia casa, porque antes todo el mundo, digamos, recibía un préstamo con tasa variable. ¿Por qué? Porque nunca había inflación. Después con la guerra en Ucrania, cambió la música, queridos amigos, ¿no es cierto? Y ahora, familias que pagaban 400, 500 euros mensuales de préstamo hipotecario, con este aumento de los intereses, van a pasar a pagar 700 euros mensuales, ¿no? Es un golpe muy importante. Esperemos que sirva para algo, pero repito, van a ser damnificadas las familias y también las pymes, que han tenido que pedir préstamo, por supuesto, para seguir realizando inversiones, digamos, en sus propias actividades empresariales, con el objetivo de que no se pierda ningún puesto de trabajo. Pero ustedes saben muy bien, cuando me aumenta el costo del dinero, automáticamente se corre el riesgo de tener una economía estancada. No sabemos cuál es lo mejor, si la enfermedad o el medicamento. Esperemos lo mejor para los europeos también, ¿no es cierto? Bueno, 4,5 la tasa, nosotros la tenemos en 118%, ¿qué le parece? Y ustedes la inflación... Pero bueno, pero decía, ¿no? Decía ahí Marcelo, más allá de lo nominal, el impacto es... Claro, sí, por supuesto, recién. Digamos, es duro también para allí. Bien lo aclaró, pero le cuento las diferencias. Sí, cuando uno ve los números es... Y recién decíamos, la inflación para la primera semana de septiembre en Argentina, 2,5. En Italia quieren volver al 2% interanual, o sea, en 12 meses, 2%. Bueno, aquí en Argentina la primera semana y se celebra como un descenso de la inflación, 2,5 en una semana. Sí, mejor no entran en detalle, en comentarios al respecto, Marina, podrás imaginarte, efectivamente, ¿no? Lo que sí hay que destacar es que el impacto es importante, porque yo le hago un ejemplo concreto. Ustedes saben que acá en Italia la gente come mucho la pasta, ¿no? Por supuesto, ¿no? La pasta al huevo hecho con la... Que la hace la abuela todos los domingos, lasaña, ravioles... No, nada que ver, porque si no, más de una persona estaría internada al día siguiente en el hospital. Se come esa pasta seca con esas ricas salsas, livianita, con carne, pescado, ¿no es cierto? Carne roja y también pollo, por supuesto, ¿no? Bueno, más allá del detalle gastronómico. Antes de la guerra, un kilo de pasta acá en Italia costaba 30 centavos de euros. Hoy está costando 1,20. Claro. La pasta antes costaba 80 centavos de euros el litro. Hoy está costando 2 euros con 20 en unas autopistas, la más importante que tenemos acá en Italia, que une, por ejemplo, Roma y Milán. No quiero hacer comparaciones nominales con la tasa de interés que aplica el Banco Central Argentino con la de la Unión Europea, pero a la jubilada y al jubilado europeo le afecta y al troquea este aumento de la inflación. Sinceramente, que jamás han visto aquí en los últimos 30 años. Claro, son cuatro veces más. Sí, sí. Vamos a un tema que tiene allí en vilo también a toda Europa, pero fundamentalmente allí en una isla italiana donde hay récord de refugiados. Marcelo. Totalmente. Si tomamos el mapa de Europa y sobre todo de la zona del Mediterráneo, van a descubrir la isla de Lampedusa, una isla chiquitita que está al sur de Sicilia y justo de frente a las costas norteñas africanas. Es una isla muy pequeña que tiene 7.000 habitantes. ¿Saben ustedes en 48 horas cuántos refugiados han llegado a esa isla? ¿Cuánto? 7.000 también. La misma población que tiene la isla. Una cosa impresionante. Claro. Tienen solamente un centro de acogida que tiene una capacidad para 400 personas. Podrán imaginarse. Un lugar que tiene, digamos, una capacidad para 400 seres humanos y 7.000 personas. ¿No? Ahora han comenzado en las últimas horas a redistribuir estas personas a lo largo y a lo ancho de la geografía italiana y no europea, italiana. Digo italiana y no europea porque hay muchos líderes europeos que han mirado para otro lado. Esta mañana Emmanuel Macron había tomado la decisión de cerrar la frontera para los refugiados que llegan a Italia. El canciller alemán Schorz dijo que no querían recibir ni siquiera un africano que llegue a Italia en el territorio alemán. Después en las últimas horas Macron cambió postura y dijo bueno, hay que resolver este problema a nivel de Unión Europea. ¿No es cierto? Pero es una locura, ¿no? Y hemos visto gente, digamos, en malas condiciones de salud, gente hambrienta que se ha escapado de ese centro que ustedes están viendo en pantalla y se han ido al centro histórico de Lampedusa que es una isla turística. Han ido a tocar timbra los restaurantes para tener un plato de comida caliente. Algunos le han rechazado, digamos, darle un plato de comida. Otros sí. Hay algunos turistas que han pagado el almuerzo para estas personas. Hay gente que ha abierto las puertas de su casa, ¿no es cierto? Para darle un plato de comida a esta gente. Así que bueno, realmente es una triste realidad, es una vergüenza y no hay la más mínima voluntad política de encontrar un acuerdo, digamos, a nivel de Unión Europea porque cuando vos haces parte de una familia e Italia hace parte de la familia de la Unión Europea, los otros miembros tienen que ayudar al miembro que está en una dificultad objetiva como en este caso Italia, ¿no? Pero se mira para otro lado. Nadie tiene, parece ser un poquito de corazón. Nadie se conmueve en Europa, digamos, con la noticia que hasta ahora en lo que va de este año 2023 han muerto dos mil personas ahogadas en el mar Mediterráneo y la última víctima ha sido un bebé de cinco meses, de cinco meses, ¿no es cierto? Ahogado también en el mar Mediterráneo. Pero se ve que los muchachos están más preocupados con el aumento de la tasa de interés del Banco Central Europeo, ¿vieron? Bueno, un tema muy, pero muy sensible en toda Europa como bien lo narraba allí Marcelo. Vamos ahora con un nuevo escándalo en el fútbol, en el deporte, en España, ¿de qué se trata? Veníamos de lo de Rubiales y ahora... Y ahora aparecieron cuatro jugadores de las juveniles del Real Madrid que divulgaron un video de contenidos sexuales cuya protagonista era una menor de 16 años. La mamá de esta chica presentó denuncia, estos cuatro jugadores del Real fueron detenidos, también fueron liberados porque se han comprometido delante del juez de no volver a cometer digamos semejante delito de agresión sexual, han borrado también ¿no es cierto? ese video en las redes sociales y en la mensajería de WhatsApp, efectivamente, pero seguimos con este tipo particular de agresiones sexuales contra las mujeres en España. Ahí ven ustedes un comunicado del Real Madrid que dijo vamos a esperar que la justicia tome cata sobre el asunto para también nosotros tomar decisiones al respecto con referencia a estos cuatro juveniles del Real ¿no? Vos Marina recién hacía referencias a Rubiales el cual hoy se presentó ante la justicia le han impuesto medidas cautelares ¿cuáles? por ejemplo no acercarse a esta futbolista a la cual él besó en la boca sin su consentimiento durante la premiación del título mundialista de la selección femenina de España estamos viendo las imágenes de Rubiales que bueno renunció al cargo por supuesto a pesar que él gritaba ahí que no iba a dimitir no podrá como decíamos tener contacto con ella y tendrá que presentarse en una comisaría cada digamos 15 días ¿no es cierto? realmente es muy triste que se reproduzcan estos hechos de agresión sexual dentro y fuera del ambiente futbolístico porque por acá se continúe viendo las imágenes que ustedes vieron a la perfección y no le quito más tiempo de una colega movilera jovencita ¿no es cierto? de un canal de televisión de España donde se le aparece detrás a un muchacho y le toca la parte trasera del cuerpo realmente en vivo y en directo mientras la chica estaba trabajando ¿no es cierto? sin palabras muy bien el conductor igual que lo expuso de esa forma que pidió que lo vuelvan a tomar y de esa manera lo pudieron detener también porque esa persona resultó detenida sí, sí terminó detenida en las rejas por suerte ¿no es cierto? así que bueno se vuelven a repetir estos casos de agresión sexual y toda nuestra solidaridad para las víctimas por supuesto muy bien Marcelo gracias por el reporte pero nosotros no lo vamos a despedir así nomás porque tenemos tenemos una productora que es muy gentil para con usted en realidad es Marcelo el que le pide a la productora pero ella le concede los pedidos sí, sí, sí y bueno y de la mano de los dos podemos conocer cada semana un nuevo artista italiano bueno ¿y en este caso? ¿y en este caso Marcelo? Máximo Ranieri peso pesado de la canción italiana de Napoli una bandera de Napoli al exterior escuchamos la malinconia volare nel su cielo no chiesi mai chi eri perché scegliesti me me che fino a ieri credevo fossi un re cuando trae i capelli un po' d'argento Ahí lo tenemos, netamente napolitanos, bien del sur, en esta representación de esa región italiana tan, pero tan protagonista, en este caso también con la música, ¿no? 72 años tiene Máximo Ranieri, más vigente que nunca, queridos amigos, Marina, Mariano, es un showman, tiene un montón de programas de televisión, por ejemplo en este caso en La Rai, aparte de ser un gran cantante, es un gran actor de teatro, y ya el hecho de cómo se mueve en el escenario, ustedes pueden darse cuenta que es un verdadero sureño autóctono italiano, así que bueno, siempre nos gusta cerrar este contacto internacional, digamos de acuerdo con nuestra productora, para poder permitir a los amigos televidentes seguir conociendo a algunos artistas que no son muy famosos a nivel internacional, de los que tenemos por acá en Italia, ¿no es cierto? Sí, claro, son muy, muy de los italianos, nos encanta, nos encanta. Marcelo, conocerlos de tu mano, porque bueno, es una referencia única la que podés darnos. Sí, y siéntase muy protegido por nuestra productora que le cumple todos los deseos. Ah, sí. Ah, bueno, y le agradezco de corazón a ella, como siempre, con este trabajo. A nosotros nos cuesta un poquitito más, ¿no? Obtener... Ah, sí, que nos cumplan los deseos. Que nos cumplan los deseos. Está más difícil. En cambio, Marcelo allí lo logra a la distancia. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Puedo interceder si ustedes quieren. Como no, será bienvenido. Un abrazo grande, un abrazo grande. Hasta luego. Buen fin de semana, Marcelo. Un abrazo. Gracias, gracias. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, amore mio, neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare. E mentre io ti insegnavo a fare l'amore, come una cervofiore, finì la tua canzone. A un'altra primavera, per questo dalla vita, amore un'altra volta, ecco cosa farò, più nero che sia, di casa mia. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, amore mio, amore mio, amore mio. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco, da equilibrista, sempre più in alto. E poi un bel mattino, ti sei con la voglia, di ritornare bambino, a un'altra primavera. Per questo dalla vita, amore mio, amore mio, amore mio, amore un'altra volta, ecco cosa farò, amore mio, amore mio, amore mio. Ecco cosa farò, mi aderò che sia, di casa mia.